Este lunes la provincia de Ontario anunció la apertura a elegibilidad para las vacunas COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años. El anuncio llega una semana antes de lo programado, mientras que las unidades de salud pública informaron otros 2.170 casos diarios de coronavirus. A partir de las 8 de la mañana del martes, todos aquellos que cumplan con los criterios pueden comenzar a reservar citas a través del portal en línea y el centro de llamadas de la provincia o a través de su unidad de salud pública local. Ontario espera que lleguen 2.2 millones más de dosis de vacunas esta semana antes del fin de semana festivo. Mientras tanto, a partir del martes, los habitantes de Ontario que tengan 17 años y que cumplirán 18 años en 2021, también podrán reservar una cita para la vacuna Pfizer, la única actualmente aprobada para su uso en adolescentes de 12 años o más en Canadá. La provincia dijo que tiene la intención de comenzar a abrir citas a través de su portal en línea y centro de llamadas para personas de 12 a 17 años la semana del 31 de mayo. Según datos del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, cientos de miles de aspirantes a la ciudadanía canadiense continúan esperando para poder presentar su examen. Debido a los contratiempos que ha traído la pandemia, la cifra de residentes permanentes que están listos para tomar una prueba de ciudadanía aumentó de 87.000 personas en marzo de 2020 a 102.000 a principios de este año. La información también muestra que había 311.259 personas esperando para pasar por todo el proceso de solicitud de ciudadanía a fines de enero. De ellos, 102.989 habían estado esperando entre 13 y 18 meses y 865 personas han esperado más de cuatro años. Cientos de miles de personas esperan que el gobierno no agilice los trámites para poder obtener la ciudadanía, ya que muchos necesitan este estatus para poder traer a sus familiares o empezar procesos de estudio o trabajo. Mientras tanto, el ministro de Inmigración Marco Mendichino anunció celeridad en los procesos y aseguró que muy pronto recibirán más pruebas digitales y ceremonias de ciudadanía. La ciudad de Toronto ha confirmado que todos los eventos importantes en este verano, incluido el Carnaval del Caribe y la Exposición Nacional Canadiense, serán cancelados una vez más debido a la pandemia de COVID-19. En marzo, la ciudad canceló todos los eventos y permisos hasta el 30 de junio, pero el anuncio de hoy significa que los eventos que normalmente se llevan a cabo en Toronto en julio, agosto y durante el fin de semana del Día del Trabajo tampoco se llevarán a cabo de manera presencial. Para continuar desacelerando la propagación de COVID-19 y ayudar a brindar previsibilidad a los principales organizadores de eventos, la ciudad de Toronto está extendiendo la cancelación de eventos al aire libre en persona dirigidos y permitidos por la ciudad hasta el 6 de septiembre. La ciudad comprende la importancia de estos eventos para la vitalidad, la habitabilidad y la prosperidad de Toronto. El personal de la ciudad está trabajando en estrecha colaboración con los organizadores de eventos, quienes en todos los casos posibles han sido consultados sobre este enfoque y se les ha notificado con anticipación esta decisión, comprometido a trabajar en estrecha colaboración con los organizadores de eventos para ayudarlos a gestionar hasta 2021 y volver con más fuerza en 2022. Esto dijeron las autoridades en un comunicado de prensa. Cientos de eventos que ya son tradicionales en la comunidad de Toronto se realizarán una vez más de manera virtual, mientras que otros podrán ser observados desde los vehículos. Los eventos gastronómicos también recurrirán al modelo de entrega de alimentos para llevar. El alcalde Yontori dijo que está trabajando con la Exposición Nacional Canadiense para ayudar a la feria a superar este año difícil y ofrecer un evento presencial más grande y mejor en 2022. ¿Cómo están establecidas sus redes de contactos? La pandemia ha cambiado la manera en que nos comunicamos y cómo establecemos conexiones, propiciando mucho más las relaciones virtuales. Como empresa dedicada a las redes empresariales conocidas como networking, cambiamos nuestro modelo de negocios a la virtualidad. El networking te permite crear fuentes de trabajo, establecer nuevas alianzas, encontrar nuevas oportunidades de negocio y promover sinergias corporativas. Te invitamos a nuestro lanzamiento virtual este lunes 17 de mayo en Canadá, 12.45 p.m. hora, Ottawa. Take your brand to another level. We are Perfect Graphics. Call now and get a quote. 647-93-print. Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales. Saludos espectadores de North TV News. Yo soy Rafael Urquiza reportando para ustedes desde Winnipeg, en el corazón de Manitoba. Y estas son las noticias más importantes de la semana. Manitoba presenta los siguientes datos relacionados con el COVID. El número de infectados a lo largo de la pandemia ha alcanzado los 45.149 casos, de los cuales se tienen identificados 4.440 casos activos. Esto quiere decir que tenemos un aumento en el número de infectados en la semana de 1.125 casos. El número de pruebas aplicadas el día de hoy en la provincia es de 721.995 y se están aplicando 3.682 pruebas diariamente. Tristemente, el número de fallecimientos ha alcanzado los 1.010 casos. Esto significa que durante la última semana hemos tenido 18 fallecimientos relacionados con el COVID. La tercera oleada de la pandemia de COVID-19 ha llegado a Manitoba y con ella, tristemente se han superado la máxima histórica de contagios de COVID-19 por día, que se tenía detectado para el 23 de noviembre del 2020, con 546 casos diarios. Pero el pasado 13 de mayo se detectaron 560 nuevos casos de COVID, de los cuales 431 fueron detectados en el área de Winnipeg. Debido a esta situación, el gobierno de la provincia recuerda a sus ciudadanos de seguir utilizando su cubrebocas, respetar el distanciamiento social y, en caso de ya haber entrado en los parámetros de aceptación, agendar su cita en los centros de vacunación para recibir la vacuna. Brian Piusler, presidente del Consejo Ejecutivo y ministro de Asuntos Intergubernamentales y Relaciones Exteriores, ha expresado que probablemente muy pronto sea necesario reforzar las medidas de aislamiento con la finalidad de domar la nueva oleada. Debido al incremento de casos de COVID-19 en la provincia, los ciudadanos de la reserva Sunking First Nations, donde viven de forma aislada los ciudadanos de las primeras naciones, han decidido poner puntos de control destinados a limitar en su totalidad las entradas y salidas a cualquier persona que no sea portadora de un pase donde se justifique su acceso a la reserva. El área de Toninata, que se encuentra casi en la frontera entre Manitoba y Ontario, se ha visto azotada por incendios. Tanto los departamentos de bomberos locales como los de Ontario han trabajado en conjunto a fin de mitigar estos incendios. Algunos de los residentes cercanos a la zona de los incendios fueron trasladados a zonas seguras a fin de evitar futuras desgracias. El gobierno de la provincia ha decidido que debido a los incendios en el área, la zona de campamento de Toniana se encontrará cerrada hasta nuevo aviso. Adicionalmente, el gobierno de la provincia ha decidido pasar de alto a muy alto el riesgo de incendios, por lo que las restricciones relacionadas con campamento, fogatas y otras actividades involucradas con fuego se han visto embarnecidas. Para todas aquellas personas que deseen acampar en los próximos días, se les invita a revisar las restricciones relacionadas con la zona de campamento seleccionada. Estas han sido las noticias más importantes de la semana. Fui Rafael Urquiza reportando para ustedes desde Winnipeg, en el corazón de Manitoba. Este lunes, el premier de la provincia de Quebec, François Legault, anunció que un túnel que se construirá bajo el río San Lorenzo que conectará la ciudad de Quebec y Levis, costará 7 mil millones de dólares, tardará 10 años en completarse y transformará la capital. El túnel fue una importante promesa de campaña para la coalición, que goza de un fuerte apoyo en la capital provincial y prometió comenzar el proyecto dentro de su primer mandato. Según el mandatario, el proyecto iniciará en 2022, mismo año de las próximas elecciones. El premier dijo que el precio final podría aumentar hasta en un 35% si se toman en cuenta los préstamos y otros costos inesperados relacionados con la construcción. El túnel de 8.3 kilómetros tendrá un carril dedicado a los autobuses eléctricos y se convertirá en el tercer enlace vial que conectará la ciudad de Quebec con la costa sur. Su diámetro será de 19.4 metros, el tráfico se distribuirá en dos niveles y se espera que 50 mil coches utilicen el túnel por día. El anuncio del gobierno ha sido bastante criticado por líderes de la oposición, quienes consideran esta mega obra innecesaria para la infraestructura vial de la ciudad. Hola mis amigos, bienvenidos a North TV News. Mi nombre es Ayona Santana y esto es Buena Vibra con Ayona. Ellen DeGeneres anuncia cuándo pondrá fin a su programa de entrevistas. Ellen DeGeneres le dijo a The Hollywood Reporter que planea terminar su programa de entrevistas en 2022. En una entrevista dijo que es una persona muy creativa y necesita que la desafíen constantemente. Que el programa es muy bueno y divertido, pero ya no es un desafío para Ellen. The Ellen DeGeneres Show se encuentra actualmente en la temporada 18. El programa terminará después de la temporada 19 y DeGeneres discutirá su decisión en una entrevista con Oprah Winfrey. Ricky Martin y Enrique Iglesias podrán finalmente llevar su primer tour en conjunto a Estados Unidos y Canadá. Martin e Iglesias confirmaron este martes que su gira pospuesta por el COVID-19 se llevará a cabo entre septiembre y noviembre de este año. Esta será la primera vez que Martin e Iglesias se suben al escenario juntos en una misma gira. A ellos se les une Sebastián Yatra para alguna de las fechas del tour. Los cantantes dieron a conocer esta gira en marzo de 2020, días antes de que el mundo se paralizara por la llegada del nuevo coronavirus. Cuatro meses después, tanto Enrique Iglesias, Ricky Martin como Sebastián Yatra anunciaron en sus redes sociales que la gira se pospondría hasta 2021. Las entradas salieron a la venta el viernes 14 de marzo en Ticketmaster. Los boletos adquiridos para la fecha de 2020 serán válidos para los conciertos de 2021. Los espectáculos de Broadway anuncian su regreso en otoño, pero las producciones canadienses aún están en el limbo. Después de la pausa más larga de la industria en la historia, algunos de los mejores espectáculos de Broadway han anunciado que The Show Must Go On. El espectáculo debe continuar. Hamilton, Wicked y El Rey León dijeron que se reiniciarán las actuaciones en el otoño, después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que las restricciones de salud pública en el estado serían levantadas el 14 de septiembre. Así se les permitirá volver a abrir shows al 100% de su capacidad, dijo Cuomo. Y las entradas ya están a la venta. Bueno mis amigos, hasta aquí llega la emisión de hoy. Aquí les voy a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima. El anterior resumen de noticias llegó a ustedes con el patrocinio de Mono, producciones audiovisuales. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook. ¡Suscríbete al canal!